Hola a todos aquí Torre22380, continuamos con Anima Gage of Memory de Nameless Chronicles. Estamos aquí en la tercera zona, que en teoría es la zona de sin nombre. O por lo menos de una persona querida, creo que será el tema de la bruja, de la primera bruja que hubo, y amante de él. Lo que pasa es que, bueno, supongo que será el jefe final de la zona ella, al que no estoy muy seguro de que puede pasar. Y todavía tenemos por ahí pendiente de hace tiempo, el luchar contra la portadora y Ergomundus. Estoy intentando ganar algo más de experiencia para luchar contra ellos. Bueno, vamos a continuar. Y ahí tenemos otra memoria, y me parece que es la última memoria, que son cinco que hay que pillar. Y no sé exactamente qué puede ocurrir. O sea, puede ser que hoy nos enfrentemos contra el jefe. No supe cuánto tiempo había pasado cuando desperté. Me encontraba en un desván de madera apenas iluminado y lleno de telarañas. Esa entera ya no estaba a mi lado. En lugar de eso, encontré una carta que había dejado para mí. En ella decía que lamentaba lo que había pasado y que sentía no poder quedarse. Pero que si lo hacía, volvería a ponerme en peligro. Ahora creo que mentía. En realidad se escapaba de esos actos. Y pronto supe por qué. Había algo diferente en mí. Y en mi interior, en todo cuanto me rodeaba. Cuando miré mi mano, la que había perdido, la comprendí. El brazo con el que devolví al mundo no era mío. Era el de la fe de muerte. Un fragmento del fin de toda existencia que estaría para siempre pegado a mí. Aún no lo sabía, pero no podría volver a morir. Estaba vivo, pero a la vez la muerte estaría conmigo. No era una criatura mortal. Me había cambiado desde lo más profundo de mi ser. Sería parte de mí. Volví a la aldea, a la casa donde nací. Todo estaba tan cambiado. Al principio no reconocí a la mujer que vivía allí. Pero al verla sonreír, supe que era mi hermana. Habían pasado 32 años desde que desaparecí. Pese el resto de mis días perdía. Hasta que la vejez la llevó donde yo nunca podría ir. Fue la última persona que me llamó por mi nombre. Cuando murió, ya no quedó nadie que recordara cómo me llamé. Ni siquiera yo. El ángel sin nombre. El ángel sin nombre. Bueno, espérate, ¿ese qué es? Vale, vas a hacer una cosa. Pesadilla. A mí me suena que este va con magia. Vamos a ver. Vamos a ver. No le hago nada. Vamos a hacer más físico. Yo pensé que sería más tema de... Yo pensé que sería más tema de... De ataque de magia, eh. Mira que me lo pensé. Bueno, vamos a cambiar. Y vamos a ponernos tema de ataque. Y aquí me voy a poner el tema de recuperación de vida. Inmortal más. No sé qué será inmortal más. En un momento voy a dejar esto. Inmortal más, ¿qué será inmortal más? Vale, yo creo que tengo las cinco páginas, ¿no? Aquí no es. Es aquí. Es algo yo. O sea, Ramedec, Nascar y yo. Lucharé contra otro yo. No tengo ni idea. Vamos a ver cómo estamos también debilidades. Vale, estamos en nivel ocho. Bueno, nos falta... Creo que poco para subir de nivel. Aquí no he llegado a entrar. Mira que se podría. Me da que se podría. Voy a probar de hacer una cosa. Y no por aquí no puedo pasar. Pero vamos a ver aquella zona de bollet. Vale, eso es lo primero que hice aquí. Yo ya no lo guardaba. No. Bueno, vamos a mirar arriba por si acaso. A lo mejor hay algo, no sé. También está a este lado. Pues nada, mi gozo no puedo pasar. Había que probar a ver si ha aparecido algo raro. Que ahora no me guardaba. A veces es mejor dar vueltas. Y comprobarlo todo. Y no dejarte a lo importante. Puede ser que tengamos lucha. Contra jefe. Puede ser. Voy a mirar un momento aquí. Lo sigo teniendo aquí. Vale, núcleo defensivo. Vale. Ahora va a salir a la primera. El otro día no. 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 Creo que era por aquí. Esta era la zona del Jhin. El señor de los nombres olvidados. Vale. Pues tengo que ir hacia la derecha, creo. Ostras. Eso me molesta mucho. ¿Aquí hay otro? ¿Aquí hay otro? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usa a ellos por su vida, FBI. ¡Suscríbete al sufrimiento! 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 Tienen tiempo, ¿no? Desde aquí no creo que llegue ¿O sí? Siguiente acero... Por aquí... Y ahora... Por aquí... Tiene un tiempo, ¿eh? Espérate, vamos a mirar a ver qué ha pasado Bueno, o sea que si la cagas, vas a sufrir Bien, no está mal, ¿no? Se ha abierto Waze Lighton, el guerrero oscuro Ese fue un nombre que no lamento haber olvidado Así se llamaba él, Waze Waze nació con un pensamiento idealista Un sueño de justicia que se convertiría en pesadilla En esa época el mundo estaba sumido en la guerra Y ante tanta destrucción pensé que podría hacer algo por detenerla Que mi poder podría de algún modo marcar la diferencia Y el nombre del protagonista de un antiguo libro infantil Cuando entré a formar parte de los regimientos militares de los Reinos Santos En cuanto a por qué elegí ese bando ni siquiera yo lo supe muy bien Quizás me dejé llevar por la muy mala idea de que debería apoyar a más débil Por supuesto mis capacidades no pasaron desapercibidas Al principio pensé en limitar lo que podía hacer Pero si hubiera ido en contra de lo que quería lograr En mi primera batalla arrasé por completo en todas las fuerzas enemigas Y apenas hubo pérdidas por nuestra parte La gente empezó a apodarme el guerrero oscuro Luego fue agradable volver a tener compañeros Cuando nos reuníamos frente al fuego podía sentir cierta conexión con el mundo Chaba hablar de sus familias de lo que harían al acabar la guerra Y pensaba que todo lo que estaba haciendo tenía motivo Que servía de algo A.T. Lo hice una y otra vez En el nombre de la paz Una ironía que no se me escapó ni siquiera entonces Que tomaría una vida inocente Pero ¿Quién era realmente culpable en un conflicto así? Y les maté En aquel momento pensé que el equilibrio era correcto Wesh murió el día en que acabó la guerra Murió empalado por una lanza perdida de un soldado sin nombre Que era apropiado para bien con Wesh Cuando abrí los ojos ante Wesh Descendió un infinito campo de batallas repleto de cadáveres Y por primera vez Me di cuenta de que ya no podía soportar más vivir rodeado de muerte Encadené mi mano derecha a la espada La mano de la parca Y me prometí que no volvería a matar sin razón Esos quizás serían los nombres que había tenido a lo largo de la época Puede ser que sea eso Y que uno de los nombres que tuvo fue Daniel Wesh Cosas curiosas ¿Vale? Hemos visto que en otro lugar Se movía una plataforma Y cuidado que nos acordemos que por aquí había trampas ¿No? Para el tontería final he recuperado toda la Toda la vida Todos estos sitios con dibujos Tienen que ser recuerdos de De su nombre Estoy cerca Paldi Que hay un sitio Vas por aquí Ahora la partida Y este sitio No me mola No me mola nada No me mola nada Vale Vamos a ver Vamos a ver con Pedro Pero es que daña un huevo Ni Ronaldo, ¿sabes? Ni Messi Ni Ronaldo ni Messi Madre mía Ni Ronaldo ni Messi Madre mía lo que me metí hoy, ¿sabes? Steven Capaldi Sí, eran los nombres que ha tenido a lo largo del tiempo este Me pregunto por qué olvidé ese nombre Steven me trajo felicidad Fue Lucy Ella fue la luz de Steven La razón por la que su vida a mi vida estuvo llena de alegría Nos casamos en verano Ella estaba preciosa con un vestido blanco Recuerdo como a luz se reflejaba en su rostro Haciéndome creer que nada más importaba Al principio todo fue maravilloso Trabajé el campo Y entre los dos levantamos una enorme granja Que era nuestro orgullo Desde cuando también salimos a pescar Y volvimos a anochecer Riendo la sal No pudimos tener hijos Fue lo único que siempre lamentamos Supongo que algo que yo Tan cercano a la muerte No era incapaz de crear vida Con el paso del tiempo Nos tuvimos que empezar a trasladar La gente siempre acababa dándose cuenta De que yo no cambiaba como los demás Ella lo sabía Pero nunca preguntó Nunca le importó Hubo buenos tiempos Y malos tiempos Pero fuimos felices Aquella noche La última que fui Steven Sabía que era el final Lucy estaba tan débil La edad No le había permitido recuperarse De la última neumonía Y se estaba apagando A gran velocidad Lleno de un terror Como no había sentido en siglos Estuve horas con su mano cogida Hablando con ella Como si fuéramos dos chiquillos Le dije que no se preocupara Que aún tendría que esperar algún tiempo Pero que al final Volveríamos a vernos en el otro lado Ella me sonrió Con la misma cara radiante Que tenía cuando la vi por primera vez Mentiroso Dijo antes de morir